Los pequeños productores realmente, más allá de considerar un espacio, digamos, de lo que es la vitivinicultura, porque también tienen problemas las medianas bodegas o pequeñas y, bueno, algunos otros sectores económicos en general, de nuestra actividad principal. Se trata de la vitivinicultura. Con Alfredo Aciar hemos tomado contacto telefónico con el licenciado Alfredo Aciar para hablar de una situación que se dio ayer, una comunicación con distintos sectores de la vitivinicultura, para hacer referencia o entrar en lo que significa un proyecto sobre economías regionales que se presentará en el Congreso Nacional. Alfredo, un gusto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Bien, tratando de ver cuál es la situación, no solamente del COVID, sino de las consecuencias concretas para la economía en general y para las economías regionales, indudablemente, incide toda esta situación más allá de la crisis económica base. ¿En qué consiste este tema del proyecto de economías regionales? ¿Y qué estuvieron hablando con distintos dirigentes, no solamente de la industria vitivinícola, sino también de sectores de la política? Ayer, ¿qué estuvieron planteando? Sí, bueno, ayer tuvimos la posibilidad en el municipio de Junín de estar presentando en sociedad con el licenciado Alfredo Cornejo, bueno, el gobernador y actual diputado nacional, de un proyecto de ley que supo ver la luz el viernes de la semana pasada, y que, bueno, hemos empezado, si se quiere, un RAID para presentarlo ante los distintos sectores involucrados, para, bueno, por supuesto, conseguir adhesiones a la hora de que, bueno, este proyecto se pueda tratar en el Congreso Nacional y, bueno, y pueda salir finalmente para beneficiar a las economías regionales. ¿En qué consiste? Por supuesto que estamos hablando de un proyecto que involucra a muchos sectores, a muchas provincias, pero, bueno, fundamentalmente tiene que ver con la vitivinicultura y la olivicultura, que son dos actividades muy caras a los intereses de la zona este, y por eso es que decidimos hacer una reunión puntualmente en la región con intendentes, con, bueno, está presente también el vicegobernador de la provincia, y dirigentes del sector productivo de la zona, ¿no? Este proyecto básicamente intenta empujar, por si se quiere, darle un tirón de demanda a sectores como son la industria de la caña de azúcar, a las industrias jugueras de todo el país, estamos hablando de jugos de naranja, de pomelo, de limón, de, por supuesto, manzana, y obviamente el jugo nuestro de uva, ¿no?, el mosto concentrado. También involucra el tema del alcohol, alcohol de origen de caña, de azúcar y alcohol vínico, y finalmente incluye a la olivicultura a través de aceites de oliva y a los aceites de pepita de uva, que son, bueno, un derivado también de la industria vitivinícola. Por tanto, para la región este es un importante tirón de demanda, por supuesto, para los mostos, para el alcohol vínico, para el aceite de uva y para el aceite de oliva, que últimamente, bueno, ustedes más que nadie lo saben, es un sector que viene en caída, es decir, cada vez hay menos superficie cultivada con olivares, y eso es lo preocupante, ¿no? Entonces es un proyecto ligado a cuestiones no solo económicas, sino también al fomento del arraigo en las zonas rurales, que, bueno, que tanto nos hace falta en la Argentina, ¿no? Y básicamente, para ir al punto, esto lo que hace es que a través del consumo interno de productos de la canasta, vamos a decir, básica, o por decirle consumo de productos cotidianos, ¿no?, en nuestra mesa, como pueden ser las gaseosas, los jugos de fruta, las aguas saborizadas, los aceites de semilla, cada vez que hacemos una milanés, unas papas fritas, y por qué no también las bebidas alcohólicas, vamos a decir, las bebidas licorosas, que le llaman, bueno, a través de ese consumo de cada argentino, ¿no?, que consuma esos productos, traccionar a las economías regionales. Por cuanto a este proyecto ley, lo que hace es exigir a través de una regulación que a la hora o al momento de producir esos bienes finales, incluyan en el proceso productivo jugos de fruta, alcohol vínico, como dije, caña de azúcar, alcohol de caña, aceite de oliva, aceite de pepita de uva, en una mínima proporción, que no hace ni le cambia ni el gusto ni nada al producto final, pero a nosotros, como economías regionales, nos da una mano, vamos a decir, un fuerte empujón para garantizar de alguna manera, con estabilidad jurídica, un mercado interno para esos productos que acabo de mencionar. Alfredo, ¿y cómo queda entonces la ley de uso de jugos naturales? Que, bueno, tenía ahí un tratamiento en el Congreso Nacional, que nunca sale, nunca sale por las distintas presiones de otros sectores. ¿Cómo queda ese proyecto entonces con respecto a este, no? Bueno, justamente, nosotros al ver la experiencia de muchos proyectos, porque yo por lo menos he leído 10 proyectos de uso de jugos naturales de distintos diputados, senadores, de distintas extracciones políticas, esos proyectos ninguno, ni siquiera fue tratado en comisiones, ¿no? Es decir, se presentaban, se hacía la publicidad, si se quiere, de los proyectos, pero la verdad es que nunca se trataban, y básicamente esa falta de tratamiento fue principalmente por los enemigos que tenían esos proyectos. Los principales sectores que se preocuparon fueron, por ejemplo, el lobby azucarero, porque no los incluía y lo veían como un riesgo para su propia economía regional, el tomar, el jujuy, también así, por ejemplo, el lobby de las gaseosas, no voy a dar marcas, todos imaginamos la más importante, también haciendo, vamos a decir, lobby en contra, porque decían que a través del uso de un insumo más caro, eso iba a terminar repercutiendo en un aumento de precios del producto y, por tanto, menor consumo y, bueno, menor bienestar, si se quiere, para la gente o para los consumidores o la mesa de los argentinos, como se le supo llamar en su momento. Se acuerdan que estos proyectos vienen desde 2013, por lo menos tengo yo en noción de proyectos de esta índole, o sea, que han pasado 7 años, distintos presidentes, distintos gobiernos. Vamos a ver si se destraba la situación con esto, entonces. Y bueno, a ver, yo para resumirlo por la cuestión del tiempo, que nosotros intentamos acá con Cornejo fue fundamentalmente achicar ese margen de enemigos. Incluyendo al azúcar en este proyecto, está incluida con una situación que lo deja inclusive mejor que la situación actual en la que se encuentra hoy, y también incluimos, y esto creo que es lo más innovador, porque los proyectos anteriores eran a través de los impuestos internos, cambiar alícuotas y eso hacía como, vamos a decir, una mayor presión fiscal sobre las empresas que se veían reguladas por esos proyectos. En este caso es al revés, es a través de una ayuda, de un bono fiscal, es decir, lo estamos haciendo, por si se quiere, más por premios que por castigos.